Muy bien, esta vez toca hacerle una reacción y un pequeñísimo análisis a Juan Gabriel, a David Bisbal y a Cristian Castro interpretando todos ellos una misma canción, la canción de Yo no nací para amar en vivo. Hace muchísimo tiempo, yo creo que tendrá unos 4 o 5 meses más o menos, vi que en un grupo de canto de los tantos que estoy metido publicaron un video en donde estaban estos 3 cantantes, Juan Gabriel, Cristian Castro y David Bisbal interpretando una misma canción, vi que hubieron varios comentarios de gente comentando, valgase la redundancia que Cristian Castro lo había hecho mal al final, que había hecho algo muy horrible, que no debió haber hecho eso y bla 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 ya saben las críticas que siempre le hacen al pobrecito de Cristian. Así mismo en varios videos míos, la verdad es que no recuerdo ni en cuáles porque fueron en diferentes videos obviamente pues me estuvieron poniendo esta interpretación por estos 3 cantantes, al principio como que no lo tomé muy en cuenta porque cuando vi el video me di cuenta que era muy largo, o sea dura más de 7 minutos, creo que dura casi 8 minutos entonces pues bueno imagínense si con mis videos de analizando canciones de 3 minutos, 4 minutos, me hago 18 o 20 minutos ahora imagínense con un video de una canción que dura 4 minutos pero que la prolongaron hasta 8 minutos así es que al principio no lo tomé tan en cuenta, después como que lo pensé, lo pensé, lo pensé y recordé que pues bueno estoy haciendo ahora la pequeña serie que ahorita no le he dado continuación pero lo voy a seguir haciendo obviamente, que es en donde varios cantantes, en promedio dos cantantes cantaban una misma canción. Aquí la diferencia es que según tengo entendido que Juan Gabriel había hecho un concierto junto con David Bisbal y supuestamente habían jalado del público a Cristian Castro o sea imagínense el pobre de Cristian iba a ver el concierto y lo terminaron subiendo a cantar entonces aquí como que me entró la duda o mi sentido analítico y dije a ver, hubo mucha gente que estuvo criticando a Cristian Castro pero también hay que tomar en cuenta que si a él lo subieron del público literalmente él pues no iba ni vocalizado, él no iba ni siquiera mentalizado en subirse a cantar al escenario él simplemente iba a ver pues el concierto o sea es como si tú fueras a la boda de tu mejor amigo o tu mejor amiga y al final de cuentas él te dijera o ella te dijera a ver, pasa a dar unas palabras, quiero que des unas palabras para nosotros dos, para nosotros los esposos pues imagínate, o sea probablemente si eres un buen orador pues darás un buen discurso pero si eres una persona promedio que no sabe y que le da miedo estar frente al público pues si vas a dar mucho cringe así como Yayo Gutiérrez en el Ross de Wherever Tomorrow pero bueno, sin nada más que decir vamos a empezar de una vez por todas con esta reacción y micro análisis porque no pienso parar mucho el video, afortunadamente como es una presentación en vivo y como medio estuve escuchando al principio la interpretación de esta canción bueno, la musicalización de esta canción es muy diferente a la canción original pues lo más probable es que no tenga derechos de autor entonces bueno, vamos a comenzar de una vez por todas antes de empezar quiero que pues se den cuenta del intro tan bonito con saxofón a mí esos intros con saxofón se me hacen súper románticos sobre todo pues bueno, en este tipo de canciones muchos artistas antes ocupaban este tipo de instrumentos por ejemplo Luis Miguel en sus boleros lo ocupaba bastante para meterle ese romanticismo a la canción y pues bueno, aquí Juan Gabriel también decidió meterlo me imagino que fue decisión de él y de Cristian Castro pero bueno, vamos a empezar porque se ve que va a empezar a cantar David Bisbal si se dan cuenta algo muy característico de David Bisbal es que le gusta hacer muchos arreglos de y después meter el vibrato ya ven que empieza con una voz pues un tanto aireada y cuando dice 16 hace ese efecto de le gustaba mucho a él ocupar ese tipo de recurso me he dado cuenta en algunas interpretaciones que él tiene igualmente pues hacer melismas de diferentes tipos le agradan bastante hacerlos si se dan cuenta, o sea, era un recurso que él pues le encanta ocupar bastante lo vuelve a hacer y el saxofón le da la respuesta todos mis años se encontraban en la misma situación ahora va Cristian esto a Cristian Castro le sirvió mucho que empezara pues David Bisbal incluso si hubiese empezado Juan Gabriel le hubiese servido bastante porque él se da cuenta de cómo están distribuidos los tiempos de si va a haber una respuesta por parte de los músicos así como la hubo con David Bisbal que él cantaba, respondía el saxofón volvía a cantar y así se le iban llevando entonces Cristian Castro gracias a esa introducción por parte de David Bisbal intuyó el tiempo que pues bueno, de por sí ya con escuchar el ritmo al principio te das cuenta que es un tiempo lento pero igual te da tiempo para mentalizar cómo cantar la canción y hacerlo aún mejor de lo que lo puedes hacer si nada más lo haces como que improvisando si se dan cuenta, él lo hace muy bonito vamos a continuar casi no se le entiende lo que dice como que está muy bajito su volumen ahí está improvisando totalmente si se dan cuenta, ni siquiera saben quién va a seguir cómo va, vean a Cristian Castro cómo voltea a ver a Juan Gabriel así como de vas tú y Juan Gabriel le dice no, va David y voltea a ver a David y es cuando David empieza a cantar escuchen o vean hasta la sea ah, sigues tú ahora el que le da la respuesta es la guitarra o sea, esto como estaba planeando obviamente para que la cantaron solamente Juan Gabriel y David Yisbal pues obviamente ellos ya tenían una estructura de cómo iba a ir todo qué pasa, que cuando meten a una persona en tercero y no se sabe no se tuvo un ensayo o sea, ni que fuese por ejemplo de última hora, de un día antes o de unas horas antes sino que fue en el momento pues obviamente no hay por así decirlo una organización para que a este cantante se le dé un instrumento para que lo auxilie por así decirlo en este caso pues a Cristian Castro no se le dio un instrumento para que cuando él cantara el instrumento pues le diera una pequeña respuesta vimos que al final entró por ahí un acordeón pero fue al final de que él terminara de cantar entonces eso también habla de que los músicos se adaptaron perfectamente y supieron meter ahí ahora sí que un poquito de su cucharita para que no la canción se hiciera monótona y que dejaran a Cristian solo sino que también al final metieron al al del acordeón es que se me olvidan los nombres de los instrumentos metieron al del acordeón para que pues bueno él hiciera por ahí un pequeño solo y también como se dieron cuenta Cristian Castro pues hicieron acompañamiento un pequeño solfeo casi casi pero más que nada era una ¿cómo se le dice? se me olvida este nombre de esta cosa la verdad ¡ah! una improvisación se me retorvida me lo voy a anotar aquí en la frente porque es de las cosas que más se me olvidan siempre digo interpretación y es improvisación vamos a continuar se traba mi mi internet lento aireado con la voz si se dan cuenta al final cuando dice decir ella cierra mal las cuerdas vocales porque toda la parte anterior se le llevó más con la voz aireada yo solía siempre decir ya cierra más se siente ese ir a comparación de que se lo hubiera hecho con voz aireada sonaría pues más ir y no él ya lo hace ir entonces igualmente como ya viene el estribillo aquí pues se tiene que venir todo arriba todos a cantar con potencia con belting la mítica frase entonces vamos a ver quien canta aquí me imagino que David Bisbal porque Cristian Castro se ve que el micrófono lo tiene muy abajo pero bueno chance y cantan los dos vamos a ver aquí si se dan cuenta pues obviamente como les dije es la parte en donde se vienen arriba lo que hace Cristian Castro es levantar el tono y por ende el nivel de volumen sin embargo David Bisbal se mantiene abajo se da cuenta de esto Cristian Castro se da cuenta de su error voltea a ver a Cristian y le hace como de ups perdón pensé que ibas a cantar más fuerte si no vean al fondo a Cristian como incluso aleja el micrófono se escucha que él sube el tono y el nivel de volumen obviamente porque él se acomoda mucho cantando en agudo sin embargo David Bisbal se mantiene en un nivel más en plan de mexo fuerte un poquito más hablado digámoslo así para que bueno presten atención aquí esa parte aquí ya lo deja totalmente a Cristian Castro que interprete digo en parte lo hacen bien porque como es el invitado pues ahora sí que tiene un poquito más derecho de cantar y así mismo ellos te dan un relax con su voz y la descansan mientras el invitado pues él luce frente al escenario y no es cualquier invitado es Cristian Castro entonces pues bueno escuchar su voz es algo de verdad algo de admirarse porque tiene una voz muy melodiosa ese hombre escribe la potencia de Cristian recuerdo que al principio Juan Gabriel tenía un micrófono quién sabe dónde lo habrá dejado porque ahora se lo pasó David Bisbal pero bueno vamos a ver cómo canta Juan Gabriel aquí pues ya él ya estaba grande entonces ya tenía los problemas vocales ya tenía por ahí su ronquera vamos a ver qué tal canta como dicen lo mejor para el final va Juan Gabriel si se dan cuenta Juan Gabriel cuando cantaba en niveles de volumen entre mezzo forte y piano o sea tenue su voz se la escuchaba muy limpia sin embargo cuando él subía tanto el tono como el nivel de volumen era cuando ya se le escuchaba esos problemas en su voz esa ronquera me atrevo a decir que eran nódulos los que él tenía desarrollados porque si se dan cuenta ahorita él en esta parte cantó súper bien y no se le escuchó ningún problema escuchemos a ver si más adelante él también canta junto con los otros tres o si nada más canta él el estribillo para ver así que para que se haga más notorio ese problema que él tenía se escuchan que en algunas partes como que se lo escucha su ronquera nunca se le quitó ese estilo de como de sensualidad en el escenario de querer dar su show aquí lo que se escucha es que su voz no sé en qué parte del concierto haya sido esta interpretación de estos tres cantantes pero se le escuchó una voz muy aireada lo que me da a entender que pues ya fue como de la canción de en medio o pasando de la mitad del concierto porque se lo escucha muy aireada eso da a entender que la voz ya está cansada y si se dan cuenta de esto él a pesar de que se ve que se exalta que casi casi que está gritando su voz no adquiere esa resonancia esa potencia ¿por qué? porque está aireado es como si tú estuvieras cantando en falsete imagínatelo así pero grave imagínate normalmente cuando uno canta en grave casi nunca puede proyectar muchísimo su voz normalmente la voz se proyecta muchísimo más cuando subimos a tonos más agudos sin embargo aquí pues Juan Gabriel está en sus tonos digamos medios porque él de por sí tenía la voz aguda era de una tesitura más aguda como de contralto más o menos entonces cuando él aquí quiere ahora sí que proyectar más su voz no puede porque ya tiene la voz cansada y si se dan cuenta pues se la escucha muy muy aireada y aunque él se mueve y parece que está gritando realmente no proyecta mucho su voz a no ser que el micrófono que le hayan dado pues haya sido le hayan bajado el nivel de volumen que no creo porque era el que tenía David Bisbal entonces es lo que les digo o sea hay que hacer notorio eso para que tampoco crean otras cosas y a esa edad les digo el nivel de volumen del micrófono está muy bien ahí se escuchan ahora David Bisbal ya está con el si a recordar bien ya no está y a esa edad sino que él está y a esa edad o sea ya lo tiene más más bien colocado por así decirlo su cierre cordal ya no es tan abierto para que suene aireado igualmente pues bueno esos son contrastes que se le dan a las canciones porque si él lo hiciera así todo el rato pues iba a sonar muy monótono entonces al principio aireado más adelante después del primer estribillo ya con un cierre cordal fuerte pues para seguir la canción con un ritmo diferente si escuchan están pues muy descoordinados la verdad pero aún así no pierden el ritmo de la canción o sea ambos terminan al mismo tiempo cada quien se da sus espacios obviamente pero terminan al mismo tiempo porque siguen el mismo ritmo sin embargo por lo mismo de que no hubo pues con antelación un ensayo cada quien va también a su bola cada quien va y entra como quiere pero si se dan cuenta como les vuelvo a repetir cada uno termina al mismo tiempo porque están siguiendo el mismo ritmo aquí entra Juan Gabriel vamos a ver qué hace escuchan a Cristian yo no nací yo no nací yo no nací yo no nací aquí era lo que decían que lo había hecho mal si se lo escucha un poquito raro la verdad porque realmente pienso yo desde mi punto de vista no sé ustedes pero pienso que no debió de haber subido tantísimo el tono simplemente con decir el final de amar porque a él le dejaron esa palabra de amar se escuchan a gabriel dice yo no nací y le enseña con la mano de que sigues tú y ya lo que hace es improvisar ahora sí lo dije bien no deje interpretar es lo que hace es improvisar en vez de decir amar y es cuando quiere subir el tono pero pues bueno cristian castro es muy bueno cantando en tonos agudos pero en versiones de estudio o sea en el estudio en vivo realmente no es tan bueno y sobre todo ahora que ya pues es mayorcito de edad o sea realmente ya cristian castro ya tiene sus años y con él y por ende tiene también sus problemas entonces escuchen cómo es que lo hace que quiere subir el tono pero realmente pues no se escucha muy bien lo hace bien o sea coloca bien su voz pero al mismo tiempo como que se le siente que está empujando demasiado incluso pueden ver su expresión corporal bueno más bien facial como es que él se le ve que está ahí apretando para que salga el tono ven y 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 increíble bueno afortunadamente ahí tenía cristian castro de auxiliares a juan gabriel y a david bisbal porque ese último para amar sonó digámoslo así bastante descolocado o sea sonó muy empujado les digo o sea yo siento que no debió de haber subido el tono con un tono digamos intermedio porque de por sí él también su tesitura es un poquito más aguda de la de promedio digámoslo así se escuchan sus canciones él siempre cantaba más como estilo juvenil vaya entonces aquí yo siento que él no debería haber subido tantísimo el tono con mantenerse más o menos así como lo vimos en el primero yo no nací para amar que fue que él subió el tono y mientras bisbal se quedó más abajo así hubiera estado perfecto si hubiera terminado increíble y hubiese aguantado lo mismo que aguantó bisbal al final sin embargo por querer lucirse pues digamos no le quedó tan bien sin embargo toda la demás interpretación pues estuvo excelente también hay que tomar en cuenta el hecho de que como les dije él no venía ni preparado no tenía ni idea que lo iban a subir al escenario él simplemente venía a disfrutar del concierto o sea imagínate nada más piensa lo que alguien agarre y te suba al escenario o sea no vas ni mentalizado de ver tanta gente de ahora sí que porque te suben a ti como eres famoso en el caso de él pues obviamente la gente va a esperar algo de ti o van a prestar más atención a ti que a los otros artistas porque a los otros artistas a pesar de que también son muy buenos artistas pues ya estuvieron un rato cantando entonces suben a uno nuevo pues le van a prestar atención al nuevo igualmente yo creo que esto como que no lo tomó tan en cuenta cristian castro y por eso quiso hacer lucirse pero pues bueno también hay que poner un poco los pies en la tierra a veces y darse cuenta de que uno no va en las condiciones es como si a un culturista lo quisiera llevar al gimnasio y de entrada le pusieras 300 kilos en sentadilla pues no o sea lo vas a matar o sea lo vas a romper así sea Ronnie Coleman bueno tal vez él sí porque canta cargada muy pesado pero bueno algún otro alguna otra persona de gimnasio le pones algo así y lo vas a romper o sea tiene que ir poco a poquito aquí pues cristian castro se quiso aventar esos 300 kilos en sentadilla y desafortunadamente se quedó abajo pero llegó juan gabriel y david bisbal a levantarle la pesa así es que bueno esto fue todo por esta interpretación espero les haya gustado no tengo por así decirlo palabras para despedir este vídeo de hecho estoy un poco ansioso porque ya se está haciendo de noche y no he aprendido las luces de mi casa entonces bueno ahorita voy a ir rapidísimo espero les haya gustado esta reacción y este análisis nos vemos en la siguiente ocasión yo soy por callo y pues nada me despido de todos ustedes chao siempre serás la niña que me llena la siempre serás la niña que me llena la